No, corran, 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 corran Uhhh, águila palmo gente No, corran, corran, corran Pará, pará, pará Jala cerrada, jala cerrada ¿Quién quedó afuera? ¿Alguien afuera? Acá está ¿Alguien afuera? No No, tomé Nos falta uno, che ¿Cómo que nos falta uno? No, murió a Enzo Nooooo No, Enzo ¿Tajero lo doyte por lo menos? ¿El de Enzo no? Vi uno Son unas cabezas de verga Hayan culado que se puso a gritar Estaba en la puerta Estaba en la puerta Estaba en la puerta Se puso a gritar, para llamar la atención del perro Hola Hola